Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Ni borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? ¿Cuánto tiempo informe such a tu? 될á Men